No por pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe Pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Que tengo la camisa negra I wanna be the very best Like no one ever was To catch them is my real test To train them is my cause I will travel across the land Searching far and wide These Pokemon to understand The power that's inside Pokemon, gotta catch them all It's you and me I know it's my destiny Pokemon, oh, you're my best friend In a world we must defend Pokemon, gotta catch them all Our hearts so true Our courage will wander through You teach me and I'll teach you Pokemon, gotta catch them all Gotta catch them all Yeah Every challenge along the way With courage I will face I will battle every day To claim my rightful place Come with me Come with me The time is right There's no better team Arm in arm We'll win the fight It's always been our dream Pokemon, gotta catch them all It's you and me I know it's my destiny Pokemon, oh, you're my best friend In a world we must defend Pokemon, gotta catch them all Our hearts so true Our courage will float up through You teach me and I'll teach you Pokemon Gotta catch them all 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 Yeah Pokemon, gotta catch them all I know it's my destiny Pokemon, oh, you're my best friend In a world we must defend Pokemon, gotta catch them all Our hearts so true Our courage will float up through You teach me and I'll teach you Pokemon Gotta catch them all Gotta catch them all Pokemon 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 Pokemon